¡Muy buenas a todos paseantes de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, un nuevo gameplay, esta vez de FIFA 14, no 15, ya me he despisto con tantos FIFA y tal, y os pongo la segunda parte de un partido, digamos, oficial de estos de torneillo, ¿no? Y atención cómo empieza, Luis Suárez que falla y la saca Beppe con la puntera, impresionante, un partido que la primera parte me costó muchísimo, un rival que, bueno, llevaba al Madrid y tal, y realmente me supo cerrar muy bien, pero la segunda, la que entró, el gol, que ya veréis que va a ser un santo puto golazo de Iniesta, pues la cosa ya se me puso más fácil, encontré más huecos, aunque, como veis, 9-1 había dominado con claridad el partido, pero no habían entrado las ocasiones. Pero vamos al vídeo, al motivo del vídeo, porque seguro que habéis visto al Lucho en la portada del vídeo, al Luis Enrique, y es que hay ciertas cosas de Luis Enrique que me han desconcertado muchísimo. Me hubieran desconcertado de cualquier entrenador del Barcelona, del Barça, evidentemente, por los niveles profesionales en los que nos movemos, ¿no? En estas alturas, clubes como Club Champions, ¿no? Pues atiende a unos mínimos de, no sé, de razonamiento lógico en, no sé, en, por ejemplo, no provocar incendios, ¿no? Que es que no lo entiendo, o sea, Luis Enrique ha provocado varios incendios de la nada y, francamente, no me deja de sorprender, y más en Luis Enrique. Que sea un jugador que había sido profesional, ojo al golazo de Iniesta, ¿eh? Que había sido profesional, además de este equipo, y aunque no hubiera sido de este equipo del Barça, ¿qué más da, no? O sea, es lo de menos, o sea, conoce, conoce el intríngules, conoce el oficio y, francamente, vamos a ir remontando y os voy a dar mis puntos de vista, ¿no? Empecemos ya en el partido del Bernabéu, si recordáis, en ese partido Matías sale del lateral izquierdo, posición en la que ha jugado toda su puñetera vida y tal, pero no en el Barça y, además, se le fichó como central, o sea, que... Al acabar el partido, Matías, no sé si por el calentón o, bueno, francamente, a este hombre tampoco no le veo muy calentado como para rajar, pero sí que dijo que le sorprendió mucho haber jugado del lateral en ese partido. Eh... Luego Luis Enrique, cuando le preguntaron esto, pues bueno, eh... No cargó directamente contra el jugador, pero bueno, dijo que quien se sintiera sorprendido por ver a Matías jugar del lateral izquierdo, como si le hubiera dicho una puerta a un periodista o vete a saber tú, ¿no? Quien se sintiera sorprendido por ello, pues que, francamente, pues, vamos, no había visto nada de Matías, porque Matías llevaba jugando del lateral izquierdo toda su vida, salvo el último año en el Valencia que había jugado de central, gol de Messi. Eh... Ahí, fiel a su cita con el gol. Y la verdad es que, bueno, la cosa se focalizó un poco así, yo voy un poquito más allá. Lo que Matías dijo es... Esta semana no he entrenado del lateral izquierdo y me he encontrado con el papelón de ser lateral izquierdo sin haber entrenado media hora antes del partido, me lo han dicho. O sea, eso es lo que más o menos vino a decir, o lo que debemos entender de las palabras de Matías. Lo grave no es que Matías diga, hostia, me he sorprendido jugar del lateral izquierdo, porque supongo que tampoco no quería decir eso, ¿no? No es una posición nueva para él. Lo que estaba diciendo es que él no había entrenado, ni el equipo había entrenado absolutamente nada, ni ningún mecanismo, ni ninguna táctica, ni ninguna instrucción básica previa, había practicado durante toda la semana para afrontar aquel partido tan importante, Matías se lo encontró, ¡pam!, en la cara. Oye, tú vas al lateral, ¿vale? O sea, no jugó de central como venía haciendo prácticamente todos los partidos y eso no deja de ser sorprendente, ¿no? No lo entiendo en esto, un entrenador creía del calibre de Luis Enrique, esto lo veía más o menos factible con el Tata, ¿no? Estas cosas, estas cosas raras, pero con Luis Enrique, francamente, no deja de decepcionarme mucho, ¿no? El hecho de que no se esté trabajando como se debería de trabajar a nivel táctico y, vamos, no sé, no lo entiendo, ¿no? Pero, vamos allá con los incendios, ya directamente causa incendios, y él en una rueda de prensa dice, no, no, yo tengo tres porteros. Y, además, no tiene por qué jugar el que más regularidad tiene, ni nada, yo me rijo nada, yo con los porteros que he tenido en casi todos mis equipos, jugaba siete partidos un portero, siete partidos otro, cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, vas a darle siete partidos a un portero que es malísimo, seguro que no, ¿no? Entonces, él ahora tiene el bendito problema de que ahora, más o menos, Ter Stegen está bastante bien y Claudio Bravo está también muy bien. El otro día, Copa del Rey, es la oportunidad idónea para cumplir a tu palabra de que tú tienes tres porteros y que a los tres porteros les vas a dar minutos, ¿no? Tampoco no se mojó mucho y dijo cuántos minutos les iba a dar, pero el tercer portero, Jordi Masip, aún está por estrenarse. El partido de los juegos de Ter Stegen y, además, bien, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué dicen en una rueda de prensa que él tiene tres porteros y que todo el mundo va a tener su oportunidad? No se entiende, porque luego vas y contra el Huesca en la Copa del Rey, que es oportunidad idónea, para poner a Jordi Masip y cumplir con lo que tú dices, para con tu plantilla y para con los medios, y no lo hace. Yo no lo entiendo, no lo entiendo porque, vamos, lo único que tiene una persona es su propia palabra y su propia integridad. Y ya no solo con la prensa, sino, repito, con el mismo jugador, ¿no? Bueno, vamos a seguir más allá. El tema del lateral derecho, ¿qué cojones? O sea, yo no lo entiendo. O sea, no quería a Alves. Al principio de verano se especulaba que Luis Enrique no quería a Alves. Vale, muy bien. Al final se lo queda. No sé si porque no lo quiere nadie, cosa que lo puedo comprender bastante bien. Solo hace falta ver el rendimiento de Alves. Pero ficha a Douglas, ficha a Douglas por 5 o 6 millones. Y Douglas ha jugado un partido de liga, jugó 60 minutos y el otro día en Copa. Y no ha demostrado absolutamente nada, ¿no? Lo jodido es Montoya. O sea, Montoya con él, lo jugaba todo en el fail a las señas cuando jugaban. Y ahora no cuenta con él para nada. Cosa que ha trascendido en los últimos días. Le ha dicho, no cuento contigo. Pero le dio el visto bueno hace dos meses para firmar un contrato de creo que cuatro años. Yo no lo entiendo. Dicen que quien ficha a Douglas es Luis Enrique porque la directiva... Ojo ahí, gol de Xavi. La directiva quería fichar a Cuadrado pero dijo que no, que Douglas iba a ser la hostia en patinete. Bueno, evidentemente Douglas fue el primero sorprendido. Dicen las crónicas cuando le dijeron que el Barça hacía dos años que le seguía. No lo entiendo. No lo entiendo por qué da el visto bueno a una renovación de un jugador que al cabo de dos meses le dice que no va a contar absolutamente nada con él. Es más, no ha jugado ni un puto minuto Montoya ni el otro día en Copa del Rey. Además, se lo lleva, se viaja con él hacia Huesca y no le hace ni jugar ni un solo minuto. No lo entiendo por qué se empeña en crear estos incendios. No lo entiendo, no lo entiendo porque va en su contra. Ya no digamos cómo está jugando el equipo que, francamente, no me está gustando y eso ya es para otro vídeo. Que es que el equipo haga cosas y que al final decidan los tres de arriba. Que no hay ni un solo movimiento. Pero lo de los incendios, francamente, no lo entiendo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like favoritos, os podéis suscribir, os podéis comentar, podéis comentar vuestra opinión y yo os la iré respondiendo y tal. Y cae, con esta, ojo, con el whatsapp me está sonando. Y con esta victoria gané, gané, bueno, la liguilla esta que os he dicho al principio del vídeo. Y nada, yo os iré traiendo más vídeos. Un abrazo, nos vemos y hasta pronto.